Me dices que ya no aguantas mi forma de ser contigo No tienes por qué aguantarlo Si te sabrá quien te quiera De una y de mil maneras Corazón, te estás tardando Te voy a dejar que tomes El rumbo que tú prefieras Que busques nuevos amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar que existe No ha de faltar que me quieras Como tú nunca supiste Y un saludo allá para Eugenio Lagunas Allá en Norte Carolina Tú dices que estás cansada De dar sin tener a cambio Un poco de mi cariño Yo digo que si te quiero Mas hoy te seré sincero Ya no volverás a oírlo Te voy a dejar que tomes El rumbo que tú prefieras Que busques nuevos amores Que busques nuevos amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar que existe No ha de faltar que me quieras Como tú nunca supiste En Norte Si Música 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 Música